Miles de chicos participarán la próxima semana en las cuatro jornadas de atletismo que se establecen dando el pistatazo de salida así a los Juegos Deportivos Municipales. Hoy nos acompaña Miguel Bandera. Miguel, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, del 24 al 27 de enero, las cuatro jornadas de forma consecutiva en el Estadio Polideportivo Ciudad de Torremolinos. Sin duda, un evento que cada año reúne a gran cantidad de participantes y es pionero y único en la provincia, ¿verdad? Sí, este formato ya lo diseñamos hace ya algún tiempo y es pionero y es que es muy difícil de poder igualar porque necesitamos para la organización un montante de unas 15 personas para intentar aglutinar en un tiempo limitado, en tres horas, en una competición en la que puedan participar 10 alumnos de cada centro escolar por cada una de las pruebas, por cada una de las categorías, en un espacio de tres horas y hacer que todo fluya con naturalidad y podamos hacer incluso una competición por equipo. Los Benjamines son los que dan el pistacho de salida a las pruebas, el día 24, a continuación Alevines, Infantiles y, por último, Cadetes y Juveniles. Engloba también a muchos centros educativos de la localidad, ¿verdad? Sí, prácticamente son todos, ¿no? Hay uno o dos que no participan porque en fechas le coinciden con algún evento especial, alguna excursión, algún viaje de estudio y tal. Las pruebas que se ponen en marcha, velocidad, lanzamiento de peso... ...fondo y salto de longitud, aparte de lo que es el relevo. Después me gustaría destacar que hay también un aula, participan alumnos del aula específica, seguramente en la primera, segunda, prácticamente en todas las jornadas habrá siempre chicos, alumnos de los centros escolares que participan con respecto al aula específica, alumnos con algún tipo de deficiencia física, psíquica y lo acogemos para hacer una integración dentro del deporte. Además también estas pruebas establecen sus distancias en función de la categoría, ¿no? Sí, eso ya hicimos un estudio con las distancias que aconseja la Federación Española de Atletismo y a partir de ahí establecemos unos criterios para que no dañan la integridad de los chicos, ¿no? Que hagan una prueba de fondo que no sean 10 kilómetros, por ejemplo. Algo que el niño identifique como prueba de fondo y las pruebas de velocidad las acortamos para que tampoco tengan problemas. Además, a la conclusión de cada jornada también entrega de medallas y trofeos individuales por equipo. Sí, hacemos todo, hacemos un pack completo, integrado y de tal manera que el niño una vez que termina la competición se lleva su medalla, los que les corresponden y la competición por equipo que también es muy importante porque aunque tú no ganes queremos hacer la jornada también un poco participativa, un poco de integración y algo socializador de lo que son las relaciones entre los diferentes clubes y niños del municipio. Y de promoción del atletismo, ¿no? Que no es fácil promover un deporte más minoritario en España, ¿no? Sí, ya de un tiempo a esta parte el objetivo era ese, ¿no? Que esto luego redundara en las escuelas deportivas que tenemos en el municipio. La Escuela Deportiva de Atletismo está creciendo, cada vez participa en más pruebas. Lógicamente tenemos unos docentes que son muy buenos en su especialidad y ellos hacen que ese fomento del deporte, esa promoción que hacemos, se canalice a través de la escuela y ellos se encargan luego de promocionar esta actividad. Además, el escenario es de lujo, ¿no? El Estadio Polideportivo Ciudad Torremolinos con una pista de primer nivel, bien lo saben los conjuntos extranjeros, ¿no? Que en breve también desembarcarán aquí en Torremolinos, ¿no? Pues la verdad es que sí y de hecho ya te comento que hemos concentrado todas las jornadas en una semana con la idea de poder albergar y apostar por el turismo deportivo que ya también de un tiempo a esta parte fuimos apostando y cada vez vamos creciendo en más afluencia de equipos extranjeros que luego ocupan nuestros hoteles en una época en la que la ocupación hotelera no es tan grande. Equipos amateur, pero también vienen equipos de primer nivel, ya lo vimos en la pasada temporada con conjuntos también con atletas de América. Sí, el año pasado pues la verdad que nos sorprendió mucho, ya estuvisteis por allí vosotros, pues cuando Estefan Holm, el que fuera campeón del mundo de salto de altura, pues intentó batir el récord del mundo en su categoría en M40 y saltó en nuestras pistas, en nuestras instalaciones, pues por encima de 2-0-4. Se presenta por lo tanto la temporada de turismo deportivo bastante, bastante bien, porque ya el año pasado fue un éxito de participación, de llegada de conjuntos extranjeros, este año objetivo es superarlo. Sí, las instalaciones la verdad que son las mejores que hay en Andalucía en cuanto a la aglutinación y a la aglomeración de instalaciones, pero le estamos dando una vuelta de tuerca en el sentido en que en la zona del apizaletismo se inauguró una zona de entrenamiento funcional y en donde teníamos antes ubicado el almacén, que después fue un gimnasio de Bosé, pues lo hemos reconvertido también en un gimnasio en el cual se puede hacer pesas, reutilizando algunas pesas que teníamos en el anterior gimnasio que teníamos en el Palacio de San Miguel, que se ha remodelado totalmente, y esas pesas las vamos a reciclar para hacer el trabajo físico de los atletas para que no se tengan que desplazar a otro sitio. Un incentivo más para ellos. Un incentivo más, sí. Todo el trabajo lo hacen ya en la pizaletismo, no tienen que desplazarse a lo que es el Palacio de San Miguel para poder hacer lo que es el trabajo de halterofilia y trabajo de peso libre. Además también tenemos en breve una cita destacada para la localidad, la media maratón de Torremolinos consolidada cada año, con un cambio significativo en la salida y meta en el estadio polideportivo Ciudad de Torremolinos, un punto también fácil de aparcamiento y que seguro, a buen seguro el próximo 5 de febrero, pues será un éxito, ¿verdad? Sí, ya hemos hecho un cambio de recorrido. El año pasado es que teníamos el hándicap, que no podíamos entrar por la zona del centro porque había obras, y este año ya la semana pasada estuve personalmente con el juez homologador de la Federación Andaluza haciendo la medición del recorrido con las bicicletas homologadas y con el contador preceptivo, el contador John, que utiliza la federación para hacer la medición del recorrido totalmente exacta, pues ya tenemos el recorrido homologado. La salida y meta, como tú bien dices, lo haremos de la pista de atletismo y el recorrido se parece mucho al que hacíamos tradicionalmente con anterioridad. La novedad es que tenemos la cuesta de las Mercedes, que tiene un punto de morbo importante porque tiene un perfil altimétrico importante. En 200 metros te subes casi 20 metros. Ya con la bicicleta nos cuesta, con la carrera a pie todavía aún más. Como lo verás, este año también vamos a tener que la entrega de trofeo la haremos en la Plaza de Toros, que ya la tenemos concertada y asegurada para ese día. Los corredores, una vez que entren en meta, tendrán su bebida isotónica, su fruta. Allí en la Plaza de Toros entregaremos también unos pequeños embocadillos y tal para reponer fuerza después del gran esfuerzo realizado en la XXVIII edición de la Maratón Internacional de Torremolinos, una de las que tiene más soleras en Málaga. No sé si Marbella ha hecho 30 ediciones, nosotros estamos ahí, segundo. Además que también es una competición que sirve para aquellos que llevan ya realizando atletismo de hace tiempo perfectamente, para los que se inician como primera media maratón también puede ser buena, ¿verdad? Sí, es un incentivo porque la verdad es que en el recorrido mostramos todas las partes de Torremolinos. Lo más importante realmente es nuestro, espero que ese día haga sol, es lo que es el paseo marítimo, tiramos por la zona del centro, buscamos la zona, acabamos en la zona deportiva, mostrando también cuáles son nuestros elementos de valor, lo que son nuestras instalaciones, lo que es nuestro turismo, nuestro potencial, que sería el turismo, mostrando todas las cosas buenas que tiene Torremolinos. Muy bien, pues Miguel Bandera, muchas gracias por acompañarnos y por aclararnos todas estas cuestiones relacionadas con el atletismo. Como siempre, muchas gracias por contar con nosotros.